Hola Gemma, hola qué tal, muy bien, pues qué gusto coincidir aquí, mira cómo hemos venido coincidiendo primero con Lorenzo y en las otras comités también. Sí, todo un placer, la verdad es que mira ya tenía ganas también de participar en alguna cosa juntas, o sea que yo encantadísima, a ver si este es el inicio de una nueva tanda de conferencias, o sea que sí, sí, ya te tengo también en cuenta por si realizamos alguna aquí también para invitarte. Muy bien, perfecto, yo ya te apunté también para un evento que vamos a tener en diciembre en la Cátedra UNESCO, cada dos años hago una estancia internacional y que lamentablemente en esta ocasión, bueno, va a tener que ser Blender Learning, o sea combinado para los que puedan venir hasta este momento, porque ya ves que sabes cómo están las cosas cambiando de un día para otro, y entonces, pero te voy a invitar, te voy a mandar la información, a ver qué te parece y para que nos acompañes. Muy bien, pues gracias, buenísimo. Gracias. Creo que alguien, no, no sé si... Daniel. Buenas tardes. Danieles, hola, buenas tardes. Y después vamos a dar continuidad con nuestro programa, vamos a tener lo que es la mesa de discusión de recursos educativos abiertos. Por una parte tenemos a Gemma Santos Hermosa, profesora de la Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona, doctora en Información y Comunicación por la Universidad de Barcelona, licenciada en Documentación y en Historia por la misma universidad y máster en Sociedad de Información y Comunicación por la Oberta de Cataluña. Ha sido profesora asociada en la Universidad Pompeu Fabra y documentista en la Biblioteca Digital de la UOC, de la Oberta de Cataluña. Y por otra parte tenemos a María Soledad Ramírez Montoya. Ella es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, aquí en México, coordinadora de las cátedras UNESCO y ICD, el Movimiento Educativo Abierto para América Latina. La doctora se centra en la investigación en la innovación educativa de la educación abierta. Sus líneas de investigación son las estrategias de enseñanza, los recursos tecnológicos para la educación y la formación de investigadores educativos y el Movimiento Educativo Abierto. Pues bueno, le vamos a ceder la palabra a nuestras expertas para lo que sería efectivamente el comunicado que tiene que ver con la mesa de recursos educativos abiertos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por esta invitación, Gemma y su servidora Marisol Ramírez. Estamos encantadas de participar en el chat aquí con la comunidad que anda construyendo recursos educativos abiertos y en este tema que nos apasiona. Y en esta tarde, bueno, pues vamos a compartir algunas ideas. Yo me voy a ir desde un ámbito muy general y luego Gemma nos va a venir a aterrizar de un ámbito más práctico con unas ideas que nos van a gustar a todos los que aquí estemos escuchando. Bien, voy a empezar a compartir la pantalla y ya me dirán mis colegas si se está viendo. ¿Se ve Gemma, Daniel? Listo. Un momentito, ahora sí, sí. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues en este tema de los recursos educativos abiertos, que es lo que nos reúne en esta charla, vamos a encontrar que lo principal, lo principal es esa colaboración de una manera accesible, abierta al mundo, uniendo las fortalezas de todos. Esta presentación la tienen disponible ustedes, si gustan bajarla, en tini.cc diagonal chat 2021, que también va a estar ese link disponible al final de la presentación. Y con ello, bueno, me voy a mover en una agenda así de cuatro temáticas. Voy a empezar con los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para después aterrizar en la educación abierta, en los recursos abiertos y las oportunidades que nos da para la práctica, así como unas invitaciones, unas invitaciones abiertas que les voy a hacer. Y en este primer tema, en los retos desde el desarrollo sostenible, cuando nosotros hablamos de los recursos educativos abiertos, tiene mucho que ver con esta imagen que vemos por ahí proyectada, en donde el desarrollo sostenible nos invita a contemplar la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer a las generaciones futuras. Y en este caminar, que vemos ahí dos generaciones hacia el mar, en este caminar hay tres pilares muy importantes donde se nos invita a contribuir, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Y esto, desde esta perspectiva, bueno, la misma ONU nos ha invitado a contemplar 17 retos, 17 retos que los llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos retos, cada uno de ellos presentan una oportunidad para aportar desde nuestras actividades hacia estas problemáticas y situaciones que estamos viviendo. Estos 17 retos, cada uno de ellos, cuando nosotros entramos y leemos este maravilloso documento, ubicamos oportunidades que nos da y donde los recursos educativos abiertos, la educación abierta tiene mucho para contribuir en cada uno y dependiendo del contexto en donde nosotros estemos. Aquellos que tenemos el privilegio, bueno, como Gema, nuestra doctora que va a compartir este panel, ella está cerca de la vida submarina allá en Cataluña y por esas son unas comunidades que tienen ahí como más cerca el Objetivo Desarrollo Sostenible 14 de la vida submarina. Hay otros que lo tenemos pues más cerca de acuerdo a las circunstancias en donde estemos, si son ciudades, comunidades sostenibles o incluso objetivos que nos competen a todos como el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar. Y ni se diga el Objetivo 4, el objetivo que nos invita a trabajar en pos de una educación de calidad, que garantice la inclusión y la equidad dentro de todo este sistema para darnos oportunidades a todos de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. En este macro, digamos, concepto del desarrollo sostenible, de los Objetivos Desarrollo Sostenible, hemos estado trabajando de la mano de la UNESCO para delinear cuáles son aquellos aspectos de la educación abierta, de los recursos educativos abiertos que apremian más para trabajar sobre ellos en el presente y en un futuro cercano. Y es así como les puedo compartir que en noviembre de 2019 se marcaron cinco recomendaciones para los países miembros, cinco grandes oportunidades para seguir nosotros contribuyendo en el ámbito de la educación abierta, de los recursos educativos abiertos. Estas cinco oportunidades están en el desarrollo de las capacidades, por eso este evento al que nos han invitado a compartir abona hacia el desarrollo de las capacidades, del talento para la diversidad, para seguir formando personas en la temática de los recursos educativos abiertos, pero también nos hacen recomendaciones de elaborar políticas de apoyo, promoción del acceso efectivo, inclusivo y equitativo, crear modelos de sostenibilidad, porque como lo vamos a ver, el hecho de que sean abiertos no quiere decir que no tuvieron ningún costo, por supuesto que todos los materiales, recursos, prácticas tienen costo de tiempo incluso financieramente, pero ¿cómo podemos nosotros trabajar en esos modelos que nos permitan dar continuidad a estas prácticas abiertas? Y algo muy importante, por lo cual yo estoy muy contenta de esta invitación y compartir con Gema este panel, es la promoción de la cooperación internacional. Estas cinco oportunidades que se abren a partir de la educación abierta nos van a llevar a generar muchas cuestiones que nosotros podemos vislumbrar. ¿En dónde? En el ámbito de la educación abierta y de los recursos educativos abiertos. Sabemos que los recursos educativos abiertos son esos materiales de enseñanza, de investigación, que se pueden encontrar en cualquier formato y que residen en un licenciamiento de dominio público para proteger a la autoría de quien lo elaboró y también para dar acceso a la población en general para que lo use, reutilice, lo readapte. En esta oportunidad de los recursos educativos abiertos, algo muy importante es precisamente esos licenciamientos que nos van a permitir, de acuerdo a las legislaciones abiertas que tengamos, atribuir a esos recursos, a esos materiales, esa posibilidad de ser registrados en un dominio público. Y bien, dentro de todo el ámbito del movimiento educativo abierto, los recursos son un eslabón dentro de todo el rompecabezas, un eslabón muy importante en donde nosotros podemos producir este tipo y sabemos que muchos de los que aquí nos escuchan están en esa producción, en ese diseño maravilloso de materiales y de posibilidades, pero también dentro del movimiento educativo abierto podemos ir por aquellas instancias de seleccionar y además de diseminar a través de la academia, del gobierno, la industria, ONGs o comunidades, hacia determinado ámbito, en donde se lleve a una movilización de esas posibilidades abiertas y una muy presente que tenemos es, por ejemplo, movilizarlos hacia cursos, hacia programas formativos dentro de instituciones. En este link encuentran un vídeo donde hablo más a profundidad sobre el movimiento educativo abierto, pero hoy quiero también hacer referencia a que todas estas posibilidades abiertas, además de los recursos educativos abiertos, hay un amplio panorama para seguir incursionando en estas prácticas abiertas. Y por un lado podemos hablar de datos abiertos, evaluación abierta, infraestructuras abiertas, software abiertos, innovación abierta, laboratorios abiertos. Entonces tenemos una amplia posibilidad para nosotros de estar aportando desde diversas perspectivas con el mundo de la educación abierta. En este mapeo hice una revisión sistemática de literatura que está disponible en abierto esta publicación, por si les interesa conocer un poco más sobre los retos de la educación abierta cuando se vinculan a la innovación educativa. Y entonces en esta revisión lo que hice fue ver qué era lo que había en los últimos años publicados sobre estas temáticas, quiénes son los que más están publicando. Y aquí tenemos que en el ámbito latinoamericano, en este mapita, se nos presenta un gran reto, un gran reto para seguir dando a la luz estas aportaciones que estamos haciendo en las prácticas abiertas, en educación abierta, donde podemos estar trabajando con los diseños, realización, evaluación de oportunidades con apertura visionaria, operativa y legal para mejorar la calidad educativa. Entonces en este mapeo tenemos ahí un registro de dónde se ha publicado más en los últimos años y una invitación que yo quiero hacer aquí a todos los participantes a que estemos ahí presentes y que Latinoamérica se vea reforzada con más luces de la educación abierta. Voy a pasar al tercer punto y en estas, en este digamos panorama que he presentado sobre el desarrollo sostenible, la educación abierta, bueno, qué oportunidades se nos dan para la práctica. Pues se nos dan unas oportunidades increíbles, de todo tipo, de todo tamaño. Voy a presentar algunas de las que estamos trabajando por acá en el TEC de Monterrey y voy a hacer alusión también a las redes con las que participamos para hacer esto posible. Ahora que empezó la pandemia en marzo para nosotros del año pasado, en esta pandemia los 100.000 estudiantes y los 10.000 profesores del TEC de Monterrey nos fuimos, igual que todas las instituciones al confinamiento. Y entonces la institución sacó portales como este que les estoy mostrando para ayudar a los profesores de bachillerato y de universidad, no solo de la comunidad del TEC, sino de manera abierta al mundo, para dar recomendaciones sobre cómo trabajar a distancia, cómo impartir los cursos, cómo realizar formatos y tutoriales y recursos educativos abiertos. Les invito a que vislumbren este portal y a su vez también a que piensen pasado mañana si también pudieran aportar lugares como este abiertos al mundo para compartir con todos. Otro de los portales que también tiene mucho multimedia, laboratorios y demás es el que les presento aquí de Descubre, Experimenta y Nova. Y aquí todavía en el TEC tenemos una tarea de abrir todo lo que está ahí. La gran mayoría está abierto, pero nos falta dar el registro de licenciamiento abierto a varios de los recursos y es por eso que algunos todavía en este portal están cerrados. Otro de los sitios abiertos completamente es el Observatorio de Innovación Educativa, donde hay unos webinars fantásticos incluso sobre cómo trabajar los recursos educativos abiertos por parte de dos colegas de Campus Guadalajara. Ken de Campus Guadalajara tiene aquí un webinar muy bueno sobre el diseño de los recursos y otro, el doctor también Canchola, acá en Monterrey, tiene también un webinar que les invito a incursionar, además de otros materiales abiertos que nos van a ayudar para la innovación educativa. Otra práctica abierta son los repositorios abiertos. La UNAM tiene su repositorio fantástico abierto. La Universidad de Guadalajara, la Universidad también de Buenos Aires, de Córdoba, en Latinoamérica, en Europa, ni se diga. Y estos tipos de repositorios son los sistemas donde se indican las producciones y los materiales académicos y científicos de las organizaciones para darlos a conocer de manera abierta al mundo. Entonces aquí les hago una invitación también para ver los repositorios que están abiertos y que de ahí también se puedan usar y diseminar estos materiales. Otros de las posibilidades de educación abierta los tenemos en los cursos masivos abiertos, como por ejemplo este que está en Coursera, en plataforma Coursera de manera abierta y que estamos ahí trabajando con más de 11.000 participantes en el tema del diseño instruccional para el aprendizaje activo y para las pedagogías digitales. Entonces en esas plataformas abiertas tenemos muchos cursos que están ahí a disposición de una manera abierta para quien esté interesado. Otras prácticas abiertas y aquí hago mención a los ingenieros, a los profesores de ingeniería y de computación que creo todos sufrimos en esta cuestión del confinamiento, pero sufrieron mucho nuestros colegas de ingeniería porque no podían tener a sus alumnos en los laboratorios y es ahí donde salieron también recursos en este sentido para poder trabajar desde una manera virtual y remota con laboratorios que permitieran dar continuidad académica a los estudiantes en estos laboratorios. Todos estos son sitios abiertos que están a disposición de todos por si gustan ustedes incursionar en ellos. Hace poco tuvimos un proyecto muy grande apoyado por la Secretaría de Energía y por el CONACYT en donde nos permitió diseñar e impartir 12 MOOCs en el tema de sustentabilidad energética y en estos MOOCs que están disponibles y de manera abierta al mundo, pues vienen temáticas que nos competen a todos como el ahorro de energía, la distribución de energía. En estas prácticas abiertas tenemos la oportunidad de innovar, de hacer investigación y a raíz de esto hay organismos como el Open Education Global que da premios a las prácticas, a las buenas prácticas abiertas y aquí también los invito a que lo contemplen para que visualicen y que estemos en el ámbito hispanoparlante más presente en estos premios sobre todas las prácticas abiertas. En el caso del proyecto que les mencionaba fuimos acreedores de dos premios, por un lado la innovación abierta porque incorporamos lo más nuevo que hay en las tecnologías, biometría, laboratorios virtuales y remotos, gamificación en estos cursos masivos. En especial en este proyecto estuvimos trabajando en red con colegas de México, de Latinoamérica, de Europa, todos juntos trabajando en estos recursos, en estos cursos masivos abiertos que permitieron que pues más de 140 mil participantes de más de 60 países pudieran hasta este momento llevarlo a cabo. Son cursos que todavía están abiertos y finalmente ya cierro, cierro estas oportunidades de la educación con invitaciones abiertas. Y en estas invitaciones les quiero hablar que por parte de la Cátedra UNESCO que tenemos sobre el movimiento educativo abierto aquí con sede en Monterrey, nosotros trabajamos juntos con todos los interesados en hacer investigaciones, proyectos, innovación, publicaciones y formación y un evento muy importante que nosotros tenemos es una estancia internacional que llevamos a cabo cada dos años y este año toca. En 2021 vamos a tener nuestra estancia internacional que es tradicionalmente de 15 días en las otras tres versiones que se ha llevado a cabo, son 15 días que estábamos trabajando, que estuvimos trabajando de manera presencial aquí en Monterrey, construyendo juntos los interesados y venían de España, de Inglaterra y de toda América Latina y de México y participamos en elaborar proyectos que se llevan a sus contextos para aplicar los proyectos de educación abierta, de innovación abierta. En esta ocasión la estancia va a tener un formato diferente, vamos a empezar con una serie de webinarios desde septiembre hasta diciembre y vamos a tener dos tipos de certificaciones. Uno, los que estén únicamente interesados en los 10 webinarios que vamos a dar por parte de educación abierta e inclusiva, va a estar en idioma español e inglés y en esos webinarios es un proyecto que tenemos por parte de la red GUN y por parte de las cátedras UNESCO donde colegas de Australia, Sudáfrica, Irlanda, Canadá y México vamos a estar impartiendo este webinario de manera gratuita, abierta para el mundo. Y de ahí nos vamos a vincular a la estancia UNESCO, a los de Monterrey, acá en Monterrey para que puedan venir los que gusten del mundo de manera presencial o hacerlo a distancia. En esta ocasión vamos a tener esa combinación que va a estar presencial o a distancia y tienen ahí disponible que está abierta la convocatoria para postular, esos son eventos gratuitos y lo único que necesitamos es que tengan muchas ganas de construir en abierto. Finalmente les dejo también una invitación para dejar huella de sus prácticas abiertas, hay varios monográficos que en este momento están disponibles para postular en ellos y de manera muy especial los invito de estas cuatro revistas, los invito a todas por supuesto, pero los invito a la revista de investigación de educación a distancia donde nos dan la oportunidad de escribir en español, en inglés y en portugués y ahí está abierto sobre la temática precisamente de la educación abierta y de las oportunidades que nos da para el ámbito educativo. Bien, pues me despido con un regalo abierto, también en este, aquí les traigo un regalo que son unos cuentos cortos maravillosos para pensar que tienen disponibles ahí de manera abierta y cuando tengan un tiempo así de estar así tranquilamente pensando, ideando nuevas formas, nuevos caminos, pues ahí tienen el link donde los pueden, donde los pueden tener. Muchísimas gracias, la presentación está en tini.cc diagonal chat 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, pues bueno, bien interesante la temática, siempre ver cómo los recursos abiertos se van generando precisamente para esta llamada democratización de la educación. Pues, este, profesora Gemma Santos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para participar en este evento del chat, la verdad que enseguida he considerado muy, muy interesante y también una oportunidad pues de poder también dirigirme a la audiencia aquí en México, en Latinoamérica y la verdad es que también estoy encantada, lo estaba comentando antes con María Soledad, de poder compartir un evento juntas, porque nos hemos ido encontrando en numerosos eventos, pero a lo mejor también más en inglés, ¿verdad? Y esta es una oportunidad, la verdad, en nuestro contexto, ¿no? Nuestra lengua, de poder pues dirigirnos a esta audiencia tan maravillosa que tenemos aquí detrás, que no sabemos cuánta gente es, pero que esperamos que sean, que les interese lo que le venimos a explicar. Entonces, bueno, sin más dilación, explico, yo también puedo compartir la pantalla, vamos a probar que funcione bien. Bien, en este caso, deberían ver ya, tarda un poquito, ¿verdad? La presentación, la voy a poner en modo de presentación. Muy bien, ahora ya sí, ¿verdad? Ya se ve perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, pues en mi caso vengo a explicar más, como comentaba María Soledad, que ya he hecho toda una panorámica amplia de cómo está en el tema internacional esta temática, de todas las iniciativas que se están haciendo, todas las asociaciones que están impulsándolo, en especial pues las implementaciones y las recomendaciones de la UNESCO para poder abrir esta educación. Yo me he querido basar en una parte más concreta, que sería a qué nos referimos con estos recursos educativos abiertos, ver una panorámica de qué entendemos por estos recursos y ver algunos ejemplos. Entonces, a continuación serían como cuatro, tres bloques grandes. Uno sería explicar qué son y ver algunos ejemplos. Otro sería cómo reutilizar estos recursos y cómo crear nuevos, en el caso de que no encontremos existentes que puedan satisfacernos, pues cómo crear nosotros nuevos recursos educativos y compartirlos en estas plataformas que nos enseñaba María Soledad. Y luego también, por último, presentarles el kit de REA, que es un kit de herramientas, un kit formativo para aprender cómo crear, compartir, reutilizar estos REA, que espero que sea de su interés también. Y es también escrito en español y en un contexto más cercano a nosotros. Muy bien, pues en primer lugar, ¿qué son los recursos educativos abiertos? Ya lo hemos explicado un poquito, ¿verdad? Pues que son, bueno, el término fue acuñado en el 2002 por la UNESCO también precisamente y viene a traducir el término en inglés, Open Educational Resources, que se relaciona un poco con el concepto anterior de código abierto, ¿no? Desde el código de programario abierto. Entonces, un movimiento bastante grande de, como ya ha comentado también María Soledad, pues de la educación, del Open Science, de la ciencia abierta, de los datos abiertos, de muchos elementos abiertos, y la educación abierta de los OES y los recursos educativos abiertos pertenecerían a ello. Entonces, pues esta definición, hay varias definiciones, pero una de las comúnmente aceptadas sería la de la UNESCO del 2012, en la que, pues comentamos que son estos materiales de enseñanza, aprendizaje, investigación en cualquier soporte, en dominio público o que hayan sido publicados con una licencia abierta, con acceso gratuito para su uso, adaptación y redistribución, con ninguna restricción o con restricciones limitadas. Un poco lo que ya hemos comentado. Aquí, hacer especial énfasis en estos conceptos que vienen subrayados porque son un poco la esencia de los REA, son las características que iremos profundizando en ellas, como por ejemplo, primero la finalidad educativa y la aplicación en la docencia. Luego también que son gratuitos, son de acceso gratuito, sin coste para los usuarios, pero como bien comentaba María Soledad, no son gratuitos a la hora de crearlos, sino que hay unos costes asociados, unos costes adicionales que hay que invertir en ellos para poderlos crear muchas veces. Luego son abiertos porque tienen licencias abiertas o están en dominio público. Otra característica muy, muy concreta de estos recursos es que puedan ser reutilizables para que puedan ser adaptados a diferentes contextos, se puedan modificar, puedan ser optimizables y puedan ser flexibles. Y otras características adicionales también es que son materiales innovadores, inclusivos, accesibles, sostenibles, ingranulables y que también pueden ser recuperables con diferentes metadatos en estos repositorios y en estas plataformas, algunas de las cuales hemos visto. Otra de las características que hemos comentado es esto de la abertura, no la parte está legal. Entonces, como también se ha comentado en la presentación anterior, pues surgen unas licencias, como por ejemplo las Creative Commons, que de la necesidad de proteger los derechos de autor dentro del contexto digital para evitar la copia o distribución de estas obras digitales sin la autorización expresa de los autores que están creándolas. O sea, que precisamente lo que quieren es proteger los derechos de autor. Por tanto, si un autor asigna una Creative Commons a su obra, retiene la titularidad, siempre se da de este autor, no se la puede quitar nadie, es titular siempre de esta obra, pero permite, mediante estas licencias, algunos derechos de uso. Permite utilizar la obra según las condiciones. Entonces, hay variaciones de las leyes de propiedad intelectual en diferentes países, pero principalmente nos podemos quedar con una idea de que hay unos derechos morales que son intransferibles y que no caducan, que son los propios de la integridad de la obra y del autor. Estos derechos no se pueden, como digo, transferir a nadie, pero luego hay unos derechos de explotación de la obra que sí que son finitos, que son explotables, que caducan y que pueden ser transferidos, pueden ceder. Es decir, que el autor puede ceder la copia o reproducción de su obra o puede ceder la distribución de copias, como por ejemplo, para hacer préstamo de una obra que esté en una biblioteca, se puede ejercer su préstamo, puede comunicarlo públicamente, por ejemplo, en una aula virtual en un campus, o puede también dar el derecho de transformación, que esta obra se pueda transformar, adaptar y optimizar a diferentes contextos, o que se puede traducir en diferentes idiomas. Bueno, no me quiero mucho extender en esto de las Creative Commons, porque realmente son complejas, hay que verlo muy bien, ver ejemplos, hay incluso un juego que les invito a jugar del profesor Wiley para poder averiguar qué licencia podemos utilizar mejor para nuestras obras, que creo que está el enlace al final en la bibliografía, y estas licencias, principalmente los usos que podemos ceder es si cedemos el uso comercial de nuestra obra, veis en esta columna de aquí, cada licencia se puede o no, en función de si tenemos el pulgar hacia arriba, es que sí, no, o hacia abajo, es que no cedemos este uso, y si cedemos el permiso, si damos el permiso para modificar esta obra. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos las posibles combinaciones de estas licencias Creative Commons. De estas seis licencias principales de Creative Commons hay cuatro que más concretamente permiten la modificación de las obras y creación de obras derivadas, es decir, que permiten la reutilización, que son estas que podemos ver aquí en la figura, ¿verdad? que vienen las flechas estas verdes de las cuatro que pone OEMS. Sí que es verdad que aquí, y esto estará seguramente de acuerdo conmigo la doctora María Soledad, es que aquí hay un poco también de polémica, hay diferentes expertos, hay diferentes grados de apertura, pues hay a quienes consideran que solo son REA estos recursos que están compartidos con estas cuatro licencias, hay otros expertos que también consideran REA las dos licencias abiertas pero que son más restrictivas, bueno, aquí hay diferentes variaciones, no nos vamos ahora a poner en estas concrecciones. Pero lo que sí que queremos comentar, me gustaría que quedara claro, sería la reutilización, los permisos que podemos ceder a estas cinco R's del doctor Wiley, como por ejemplo la R de REUSE, de contener, de conservar, que es el derecho que nosotros como autores hacemos para dejar que otras personas puedan poseer copias de nuestro contenido, como por ejemplo, otra persona podría hacer una descarga o una copia de seguridad de un material mío que yo he publicado en un repositorio, vale, pues podría descargar esta copia y hacer uso de ella. La segunda R sería la de REUSE, la de REUTILIZAR, es decir, que yo cedo el permiso, el derecho a reutilizar el contenido en su forma original, tal cual, inalterada, que no se cambie ni una coma, ni se cambie la licencia, sino tal cual. Hay una tercera R de REVIS, que sería REVISAR, en la cual yo doy como autora derecho a adaptar esta obra, ajustarla y alterar el contenido original. Por ejemplo, pues doy el derecho a traducir mi obra que está en español a otro idioma para poderlo utilizar en otro país, en otro contexto educativo. La cuarta R sería la de REMIX, la de RENECLAR, es decir, que doy el derecho a combinar mi contenido original con otro nuevo, pues con otras imágenes o con otros elementos multimedia para crear a su vez una tercera obra que también se puede compartir, de acuerdo, en un aula o en cualquier web personal. Y la cuarta R, que sería la de REDISTRIBUIR, es la que yo como autora, pues, cedo el derecho de compartir copias de contenido y de sus remezclas también, pues compartiendo la URL, por ejemplo, en repositorios o en páginas web personales. Muy bien. Tipologías de REA. Hay mucha variedad de tipologías y se puede clasificar de muchas maneras, pero en este caso propongo dos clasificaciones. La clasificación por unidades de REA, es decir, unidades independientes, lo que se denomina como SMOR o IAR, que serían, pues, por ejemplo, cursos, programas curriculares, módulos didácticos, guías de estudiantes, ejercicios, exámenes, vídeos, podcast, una imagen, un mapa, todo esto serían unidades independientes de REA, que puede ser cualquier material educativo diseñado para el uso en la enseñanza y en el aprendizaje. Y aquí incluso me atrevería a decir que además de diseñado para la enseñanza y el aprendizaje, cualquier otro recurso accesible abiertamente, es decir, pues, una fotografía que está en una, por ejemplo, en una biblioteca o en un museo, cedida con dominio público, con una licencia abierta, pues, que podemos incluir en nuestras clases, pues, también para reutilizar, o aquellos datos abiertos que pueden ceder ayuntamientos o gobiernos para que, pues, los ciudadanos puedan hacer uso de ellos, pues, también lo podemos implementar en nuestra licencia. Y no han sido creadas originalmente para la enseñanza, también entrarían aquí dentro. Ahora, en este caso, les muestro algunos ejemplos concretos de unidades de REA. Unos ejemplos que son, la verdad es que bastante próximos a mí, en mi caso, ¿no?, pues, al contexto español, pues, porque lo he colaborado en ellos, o bien he estado, pues, en contacto con los profesores que los han creado y, pues, me hace especial ilusión compartirlo con ustedes, como, por ejemplo, el Design Toolkit, que es un recurso de aprendizaje sobre diseño. Es una caja de herramientas, está creada con Wordpress, disponible en formato digital, en varios formatos, pero digital también. Está creado por el profesorado de la Universitat Oberta de Cataluña, de la UOC, y está disponible en licencia abierta, en CC by SA. Es aquella que comentábamos que podemos hacer una obra derivada y compartirla con el mismo tipo de licencia. Y, en este caso, pues, una de las buenas noticias es que está integrado en la docencia. No es un recurso que está disponible simplemente en una plataforma, sino que está, se utiliza en la docencia. Se está utilizando en un grado de diseño y creación digital y en diversos posgrados y másteres de la UOC. Otro ejemplo de un REA al que les presento es este tutorial en vídeo, creado por el profesorado de la Universidad Politécnica de Valencia. Está compartido con una licencia incluso más abierta, CC by, y está disponible en el repositorio institucional de esta universidad. Un tercer recurso educativo abierto, este es un poquito, pues, es más interactivo, es un juego, tiene cierta gracia. Además, les invito a que entren porque tienen aquí los enlaces y pueden curiosear, está editado con una herramienta de código abierto, de código libre, que se llama Excel Learning. Es una prueba piloto que se hizo en una comunidad autónoma española, en Extremadura, por unos profesores de educación secundaria y que ha tenido mucho éxito, y se comparte en la plataforma educativa excolaria. La segunda tipología o clasificación de los REAs serían aquellos REAs que están agregados o que se presentan en forma de conjunto, como comentaba María Soledad, los OpenCourseWare, que son estos cursos abiertos que se ofrecen de manera abierta, completamente gratuita, pues, a diferentes estudiantes de todo el mundo. El primer precursor de estos cursos fue el MIT, en el 2001, quería conocer, pues, todos sus cursos oficiales. Luego también están estos Massive Open Online Courses, estos MOOCs, que también, pues, en la primera presentación hemos visto algunos ejemplos muy interesantes, ¿no? De Coursera, me parece que mencionaste, ¿verdad, María Soledad? Pues, por ejemplo, en el caso español también participamos en la plataforma Coursera, en la plataforma Miríadas, con estos cursos masivos. Y un tercer tipo de conjuntos de REAs serían los libros de texto abiertos, que son estos libros colaborativos, un poquito diferentes de los comerciales, porque precisamente no son comerciales, sino que son colaborativos, con licencias abiertas, incluso se pueden co-crear, no solo por diferentes expertos o colegas docentes, sino que incluso también como una actividad para que los propios estudiantes también colaboren y puedan coeditar contenidos, y que sea una actividad completamente colaborativa en la clase, como una actividad más de la clase. Aquí presento los ejemplos de estos conjuntos de REA. En primer lugar, es un libro que está disponible en una plataforma de libros abiertos, que es el DF Campus OPMD, en este caso he buscado un ejemplo en español, Leyendas y Arquetipos del Romanticismo Español, está compartido también con una licencia abierta. Y en segundo lugar, es un curso MOOC de la Universidad de Granada, en España, sobre las Creative Commons, y que también está compartido en licencia abierta, que pueden acceder a él por si quieren ver de qué se trata. ¿Qué es lo que no sería en principio un REA y que tenemos que ir un poco al tanto, un poco con cuidado? Pues no todos los recursos a los que podemos acceder libremente en Internet son abiertos totalmente. Es lo que comentábamos, tenemos que fijarnos un poco en con qué licencias han compartido, qué es lo que han cedido aquellos autores que los han puesto disponibles en Internet. Si no se especifica una licencia en concreto, sí que los podéis descargar para vuestra consulta particular, pero en principio no se podrían utilizar públicamente, por ejemplo, en una aula virtual, sin el permiso expreso del autor. Es decir, que si no, el autor no los ha cedido con una licencia en concreto que da uso para reutilizarlos en una aula virtual, o en cualquier otra, en una presentación, por ejemplo, pues sí que deberíamos solicitar este permiso al autor para poderlo reutilizar. ¿De acuerdo? En este caso yo sí que recomiendo, porque como cada país tiene su legislación, pues que en su caso consulte también la Ley Federal de Derechos de Autor, que tengo entendido que recientemente ha sido reformada, ¿verdad? La Ley de Propiedad Intelectual y otras disposiciones legales que concretan mucho más qué usos podemos hacer. Ahora entramos ya en la segunda parte de cómo reutilizar REA disponibles que hemos encontrado en estos repositorios, en estas plataformas que nos han presentado en la primera parte del chat de hoy, o bien que nosotros queramos crear nuevos REA, pues que es lo que tenemos que tener en cuenta y cómo podemos compartirnos. En este caso, si los queremos reutilizar, los que están ya creados e existentes, tenemos tres posibles causísticas en principio. Pues utilizarlos tal cual, sin modificar nada, porque ya nos sirven, ya nos van bien para nuestras clases. En este caso deberemos siempre atribuir la autoría de aquella persona, de aquel otro docente que lo ha creado, de aquel otro experto. Luego también podemos, una segunda causística, readaptarlos para crear recursos derivados para otro contexto, para otro idioma, o incluso porque yo utilizo, por ejemplo, la metodología docente y lo quiero readaptar, o a mis estudiantes que son de una tecnología en concreto, pues también atribuiré la autoría a aquellos autores que lo han creado. Y luego tengo que tener en cuenta si la licencia abierta permite la readaptación con o sin finalidad comercial, es decir, si tengo alguna de estas cuatro licencias que aparecen en pantalla. Y finalmente también podría crear un REA de nuevo, completamente desde cero, pues porque los que he estado consultando no me acaban de convencer, pero sí que me han servido para inspirarme, como una base, para inspirarme un poco para hacer yo un nuevo REA. Pues en este caso también tengo que atribuir la autoría de los que he consultado, igual que hacemos con las referencias ideográficas en nuestros artículos o en nuestros materiales docentes, y luego también escoger una licencia abierta revisando si la licencia de la obra original en la que me he inspirado requiere que la obra derivada que yo estoy haciendo se la asciende la misma licencia o no. ¿De acuerdo? No sé si en este caso vamos siguiendo o voy muy rápida, sino pues sigo adelante y al final ya pues haremos preguntas y hacemos una discusión y comentamos cualquier cosa que no quede clara. No, me parece que va con un buen ritmo. Sí, es que voy con un poco de aquello diciendo, si me van a acabar los minutos y voy un poco rápida, pero si hay alguna cosa que voy muy rápida me pueden interrumpir y podemos clarificar. No, me parece que va dando puntos bastante interesantes, sobre todo esclareciendo muy bien lo que son los REA. Creo que un punto central del REA es más bien el licenciamiento, porque me parece que tiene muchos atributos de dos posturas, ¿no? Los objetos de aprendizaje, precisamente que Wiley nos contextualiza mucho, que efectivamente son estos dispositivos tecnológicos interoperativos, reutilizables, escalables, interoperables, y que efectivamente pues se van ensamblando, ¿no? Primero con una lógica del ego, así de estos bloquecitos que se van ensamblando uno con uno, y después con estas reformulaciones, ¿no? Que más bien son como la tabla periódica, ¿no? Todo recurso se va a ensamblar tan fácilmente, sin un previo contexto, sin una previa articulación no lógica. Y por otra parte me parece que está contextualizando esta parte de ya estos bloques masivos a manera de cursos, lo que hoy conocemos como los MOOCs, pero como estos cursos, estos seminarios, estos recursos, digamos, sobredirigidos, pues en la medida que tengan un licenciamiento bien específico de cómo se puede compartir, cómo se puede reutilizar, pues entramos en esta categoría del REA, ¿no? O sea, en realidad creo que el punto central del REA es su posibilidad de esparcirlo a la comunidad, y creo que el REA, a voz de que me corrija, pues nos estamos enfrentando más bien a una visión de la educación diferente, de la educación digital, en donde nos centramos en esta pregunta de, bueno, el conocimiento efectivamente tiene una autoría, alguien que investigó, trabajó, elaboró, construyó, pero la pregunta es ese conocimiento de quién es propiedad, ¿no? Me parece que la filosofía es de la cultura a la cual, pues, se busca divulgar, ¿no? Sí, sí, efectivamente, la cultura libre, pero siempre, pues, conservando este derecho, ¿no?, de autoría y de la atribución de la autoría, pues, que desde luego se tiene que saber quién es el autor original, ¿no? Pero no por ello, pues, tiene que colapsar ese recurso, sino que se puede dar lugar a que se pueda readaptar, mejorar o contextualizar y que pueda servir, que sea un recurso vivo, no un recurso acabado y estático, sino dinámico, que se pueda seguir nutriendo, poner más ejemplos, cambiar de, pues, eso, de contexto, de idioma. Entonces, en este sentido, tiene más sentido, pues, esto, que se pueda reutilizar y que pueda estar abierto para poderlo hacer diferentes derivadas, ¿no?, que es lo que intentaba explicar con estas licencias, que a veces es un poco, pues, complejo, como comentaba, pero que en el fondo es esta la cuestión, ¿eh?, ¿no?, es sencillo lo que es la esencia. Entonces, pues, reutilizando los recursos existentes, que es donde nos habíamos quedado, serían estas tres causísticas, y si ahora lo que queremos es crear nuevos REAs, si me permiten, sigo adelante con la presentación, me quedan unas cuantas diapositivas y ya acabo, pues, en este caso, si lo queremos crear desde cero, pues, tenemos que tener varias consideraciones, ¿no?, no solo las consideraciones legales y tecnológicas, que pasaremos a ellas, sino también tenemos que plantear, ¿no?, cómo lo queremos hacer, que planear un poco, ¿no?, cómo lo queremos hacer, y en este caso, las consideraciones didácticas son esenciales. Yo aquí, pues, propongo tres marcos, ¿no?, posibles, pues, desde el diseño universal para aprendizaje, el DUA, que lo que promueve es un diseño flexible de materiales educativos, teniendo en cuenta siempre la diversidad del alumnado y la igualdad de oportunidades, la democratización a la educación, ¿no?, que comentábamos antes también. Luego, por ejemplo, también hay el marco europeo de competencias digitales, el Digicom, que lo que requiere es que los estudiantes tengan competencias para hacer uso en entornos digitales, que puedan ser o bien nativos digitales, o bien que puedan tener competencias para ser diestros en estos entornos digitales. Luego, también hay otros modelos que están muy relacionados con los anteriores, basados en el estudiante y en su actividad de aprendizaje. Estos modelos lo que hacen es que ponen al estudiante en el centro, en el centro de todo el universo del sistema de aprendizaje. Con lo cual, lo importante es poner, plantear retos educativos a los estudiantes para que ellos puedan hacer su aprendizaje autónoma, su aprendizaje basado en la experiencia, y a partir de aquí, configurar los contenidos. Primero, poner los retos y luego configurar los contenidos de este material. Es decir, al revés, como muchas veces planteamos la docencia. Primero, pensamos en el temario y luego hacemos las actividades. Pues este otro enfoque requiere al revés, es más innovador. Los REA son innovadores. También, aspectos que ha comentado también María Soledad, además, que se mencionan, es una de las cinco acciones de la UNESCO, de las recomendaciones de la UNESCO, que son los aspectos de la diversidad, accesibilidad, los recursos inclusivos, pues que tengan las particularidades lingüísticas, las cuestiones de género, no haya exclusión de ningún grupo, de la sociedad, de ninguna cultura, que puedan ser adaptables a estos socioeconómicos, colectivos diferentes de estudiantes en situaciones vulnerables, inmigrantes, inmigrantes, para todos. O sea, educación inclusiva para todo el mundo. Y esto es una de las características de la REA, más allá de la parte esta que decimos de legal, de que se abierta con licencia abierta. Entonces, esto también lo tenemos que dejar claro. ¿Qué más? Consideraciones tecnológicas. Una vez nosotros ya hemos planteado nuestro REA, y hemos visto qué enfoque didáctico le queremos dar, tenemos varias herramientas de edición. Hay multitud de programas disponibles en internet, gratuitos, de pago, con demostraciones gratuitas. Bueno, hay muchísimos. Yo aquí he querido destacar algunos, como por ejemplo, si queremos editar unos contenidos digitales en formato web, en un sitio web, pues tenemos esta herramienta que he comentado antes, de código libre, Excel Learning, o bien el WordPress, o bien la herramienta Wikipedia, que se está utilizando mucho para la educación y para la co-creación de contenidos entre estudiantes y profesorado. Luego también hay aplicaciones en línea o extensiones de navegador, como Google Sites, Google Forms, Screencastify para hacer vídeos, etc. En segundo lugar, destaco también unos editores de módulos digitales que están dentro de los mismos repositorios educativos, y la verdad es que van muy, muy bien. Yo los utilizo y son muy, muy útiles para crear módulos de aprendizaje conectados con otros módulos, como por ejemplo el Open Author Builder de el OER Commons, o el Merlot Content Builder del Merlot. A continuación, explicaré muy rápidamente uno de los dos para que en los pantallosos se vea cómo es muy fácil crear un REA en tres pasos. Muy, muy fácil. Luego también tenemos editores de libros de texto abiertos, Pressbooks, Zipbooks, hay muchos, muchas plataformas, y también aplicaciones audiovisuales interactivas para crear aquellas imágenes, aquellas infografías, vídeos interactivos, videoquizzes, o actividades interactivas con todos estos programas que vemos también, de hecho, aquí en la selección. Este es el editor Open Author Builder que comentaba que en tres pasos muy sencillos podemos combinar dentro de un REA texto, imagen, sonido y vídeo. Tres pasos, describir los metadatos, el título, la autoría, los objetivos de aprendizaje, el nivel educativo, etc. Un resumen, como podéis ver en pantalla, en este formulario, describir los metadatos. En segundo lugar, sería asignar o escoger una licencia abierta con unas sencillas preguntas que aparecen en pantalla también. Y finalmente, ya sería publicar, publicar este recurso educativo abierto en la plataforma de Lawyer Commons, en este caso, siempre pasa por un control de calidad. Hay un periodo en el que los administradores del repositorio consideran si es de calidad adecuada o no, antes queda en pendiente, antes de publicarlo. Y luego ya aparece, pues, con toda la descripción, con la licencia abierta, con una URL que se puede compartir por colegas, nos podemos descargar el recurso o compartir en redes sociales. Y finalmente, lo que comentábamos, cuando hacemos un recurso educativo abierto que no tiene integrado dentro de la plataforma, como en el ejemplo anterior, un apartado para asignar la licencia abierta, por ejemplo, estamos creando un vídeo con otra herramienta y no tiene este último paso, pues, podemos ir a la página web de Creative Commons, donde hay un generador de licencias, en el que, sencillamente, solo respondiendo dos preguntas, si nosotros como autores cedemos el uso comercial de esta obra que estamos creando o si podemos, pedemos que se hagan derivadas, que se hagan otras adaptaciones de esta obra, con estas dos preguntas, diciendo sí o no, generamos, bueno, el simulador genera un icono Creative Commons que podemos incluir en este vídeo, por ejemplo, en las carátulas finales para decir con qué licencia compartimos este recurso o bien un código ATML que podemos ingresar, ¿no?, e insertar en nuestra web, si es un recurso web. Y, finalmente, ya creo que en los últimos minutos presento el kit de REA, lo que comentaba anteriormente, que es este kit de herramientas, es un recurso formativo para profundizar un poco más en qué es un REA, en estos ocho módulos del material, que es un REA, cómo implementarlo en la docencia, cómo encontrar otro REA de nuestro mismo nivel educativo o de nuestros mismos objetivos de aprendizaje creados por otros profesores en algún otro lugar del mundo, en otro repositorio educativo, algunas tips, algunos consejos para crearlos, con qué licencias podemos compartirlos, cómo podemos colaborar con otros profesores o con otros formadores, cómo podemos comunicarlos de manera efectiva y cómo podemos contribuir a la sostenibilidad de estos recursos. Este kit de herramientas REA se hizo desde el grupo de trabajo de Redium, que es la red de bibliotecas universitarias españolas, y se hizo en base a otro REA que ya existía, una obra original. Nos fijamos en la licencia, vimos que se podía compartir y crear una derivada y lo que hicimos es traducir este kit de REA, este OIA Toolkit, al español y también lo hicimos un contexto más próximo a nosotros, con ejemplos de varios expertos españoles y también de nuestro contexto latinoamericano. O sea, no solo lingüístico, sino que también geográfico y de cultural. Entonces, podemos echar un vistazo a él, si todo funciona, ahora se abrirá en pantalla, lo estamos viendo en directo, y simplemente sería ir navegando por las pestañas para ir viendo estos ejemplos. Pues hay desde infografías, que enseguida de manera visual se puede ver rápidamente en qué consisten estos REA, hay también gráficas, hay diferentes instrucciones con diferentes pasos, ¿qué más hay? Pues vídeos, bueno, aquí podéis navegar y ir viendo un poco qué se adapta más a cada necesidad. Invito a que puedan dar una ojeada rápida o bien navegar y si tienen alguna pregunta, también pueden contactar con nosotros. Espero que sea útil, la verdad es que lo hemos estado probando con profesorado y con personal de soporte de universidades, de la red española, y ha dado muy buen resultado, con lo cual, bueno, pues creo que es un recurso útil. Muy bien, finalmente, un recurso más que durante la pandemia, durante este COVID, en el que no se cerraron todos los centros educativos y la educación no pudo ser presencial, tuvo que ser a distancia, pues algunos de los recursos que se hizo en este caso, en el contexto español, con todas las universidades y el Ministerio de Educación, pues esté conectado la universidad en casa, que, bueno, también invito a que si hay curiosidad se puedan entrar y se puedan ver recursos que se han creado desde todas las universidades y que se han compartido de esta manera democrática para todos, para todos estos estudiantes, ciudadanos, todas las personas que desean aprender. Pues ya está, hasta aquí, unas referencias bibliográficas para ahondar un poco más, hay muchas, y muchísimas gracias por su atención para cualquier consulta, aquí estamos, María Soledad y yo para responder a las preguntas y más adelante, también a través del correo electrónico. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias, doctora Gema. Pues, bueno, tenemos algunos comentarios en el espacio de Telegram, principalmente las profesoras en Ley Intexeira, Norma Lucila Ramírez y Carla García, pues agradecen la charla, muy interesante, retomando comunicados que se dieron por la mañana, efectivamente, sobre recursos educativos abiertos. La profesora Carla García pregunta ¿en dónde puede encontrar la licencia en un video de YouTube? Muy bien, pues, no sé si respondo yo, por ejemplo, la verdad es que no siempre está muy claro, es una buena pregunta porque hay veces que sí que se hace explícitamente referencia a la licencia incrustada dentro del material en los créditos de la entrada, en la carátula de entrada o bien en la carátula de final, en los créditos propiamente del video. Otras veces está dentro de la ficha o del registro de YouTube, este icono de la licencia y otras veces no está clarificado, pero sí que hay un apartado dentro de YouTube con las licencias de uso para poder filtrar por aquellos videos que se pueden reutilizar. pero sí que es cierto que no siempre está claro, hay veces que hay que hacer tres consultas para hasta saber con qué licencia está compartido aquel recurso e incluso hay algún recurso que no tiene licencia y no está claro con este podcast, en este caso hay que contactar directamente con el autor que ha puesto disponible el recurso para estar seguro que lo podemos reutilizar de tal cual o si queremos hacer alguna modificación. Doctora María Soledad, si quiera complementar algo al respecto? Sí, al igual que Gema, en efecto, no siempre lo tenemos claro y lo tenemos que estar buscando y entonces, qué bueno que hicieron esta pregunta para que tengamos esa buena práctica de ponerlo en los materiales y en los recursos que nosotros queremos compartir con el mundo, si vamos a hacer un video, si vamos a hacer una presentación y ponerle nosotros la licencia a MEN de la plataforma donde la subamos de acceso abierto. De esa manera ya estamos nosotros asegurando que es un recurso educativo abierto al colocarle la licencia. Yo creo que un punto importante en esta situación es considerar que la adquisición de YouTube por parte de Google, que es una empresa multinacional, pues sí tiene intereses de monetización. Entonces, lo cierto es que YouTube no sería una plataforma de recursos abiertos, son accesibles, pero ya el bajarlos, distribuirlos, pues ya implementaría el cómo el usuario que los grabó, que los subió, pues los está licenciando, ¿no? Y el problema es que también esta parte que es bien interesante, ¿no? Creo que el Creative Commons tiene una responsabilidad más que una señalización de la disponibilidad del recurso y creo que tiene que ver con aspectos editoriales, ¿no? de darle cierta validez de fondo al contenido, porque el problema de YouTube es que, pues, no tiene ninguna curación con respecto a qué tan fiable es el documento, ¿no? Es difícil a veces rastrear a los autores, porque generalmente lo usan con fines de lo que hoy le llaman influencers, ¿no? Que buscan desarrollar contenido entretenido, interesante, pero a veces muy difícilmente rastrear los aspectos que una comunidad académica, pues, buscaría, ¿no? A veces, más bien, los académicos buscamos crear estos REAs para socializarlo con el resto de la comunidad y hacer esta valoración entre pares, ¿no? A un nivel máximo, cosa que YouTube, pues, nunca lo va a pretender, nunca lo va a buscar, puedo decir lo que yo quiera en ese tipo de entornos y al final del día la valoración del contenido será social más no disciplinar, ¿no? Y creo que el valor de un REA en cuanto a la licencia Creative Commons, pues, está en esto, ¿no? En que si hay una autoría y hay una ética detrás, tanto de la creación del contenido como de la disponibilidad hacia la comunidad a la que va dirigida, ¿no? Porque si generalmente YouTube sí nos pone esta notita al principio de que grabamos el video, cómo lo buscamos señalizar, ¿no? Pero fuera de eso ellos no se responsabilizan del peso, ¿no? Entonces, ¿no? Es cierto que en este sentido ahora que comentas esto también, ahora se estaba pensando que una recomendación también para hacer es, claro, dirigirnos a aquellos, a aquellas plataformas educativas que han sido curadas, que tienen un prestigio detrás, que tienen un control de calidad, que tienen unos comités asesores, que han hecho un peer review, ¿no? Una revisión de todos estos recursos y que tienen, pues es una rúbrica de calidad, ¿no? Que podemos fiarnos, ¿no? Que están reconocidos. Y también aquellos otros portales, pues hay también portales de bancos de imágenes, también por ejemplo, hablábamos de los videos, pero también hay bancos de imágenes gratuitas, libres, quiero decir, gratuitas en el sentido de abiertas, pues que son más recomendables para ir a buscar un video, para ir a buscar una imagen desde el punto de vista pues que allí sí que vamos a encontrar efectivamente imágenes con licencias libres, ¿no? Incluso hay unos filtros que nos permiten pues filtrar por depende de qué licencia, ¿no? Entonces es mucho más recomendable ir a estas plataformas, a estos repositorios educativos que están curados y que hay una calidad detrás, que no buscarlo según qué otras plataformas comerciales que como efectivamente comentábamos ahora, pues no siempre encontramos recursos educativos abiertos. Y que nos podemos encontrar con algún susto o con alguna posible demanda de que lo utilicemos y luego resulta que no lo podemos utilizar. Entonces en este caso sí que es verdad que deberíamos consultar estas fuentes que son concretas para ello. Y podemos también si hay alguna duda pues enviar alguna recomendación, ¿verdad? María Soledad de algunas recomendaciones que podemos hacer llegar a nuestro público. Perdón, era solo comentar esto, ¿no? Porque a veces me he encontrado con estas preguntas, ¿no? Por parte de algún otro profesor también es una cosa que interesa mucho. Así es, porque efectivamente y creo que este tipo de espacios en el que nos encontramos en donde personas que compartimos el lenguaje, no solamente el idioma, sino el lenguaje del interés de la comunicación mediada, pues podemos generar precisamente estas interconexiones y como en todos grupos de validación académica, pues lo vamos haciendo más grande, ¿no? Y compartiendo experiencias, por ejemplo, ahorita México-España, que efectivamente son muy ricas y que nos damos cuenta que también del otro lado del océano, en ambos sentidos, pues están construyendo muchísimos contenidos que podrían ser inclusive contextualizados al ámbito académico, profesional, en donde se están desarrollando, ¿no? Y precisamente este tipo de escenarios es en donde podemos empezar a generar estas nuevas dinámicas de curación, de revisión, de validación del contenido y sobre todo de adecuación y de redes sociales para volver verdaderamente democrática esta educación. Dentro de los siguientes comentarios que nos plantea la audiencia están en que dice si elaboro un cómic debo poner la licencia Creative Commons en cada una de las páginas o al final esto es un ha sido o no en un público de la obra la profesora Elaine le corresponde les responde generalmente va al inicio pero si efectivamente ¿qué pasa cuando yo genero un contenido? Posiblemente un cómic algo con viñetas le doy la licencia Creative Commons y la pregunta sería ¿ya estoy haciendo un REA solamente porque tiene licencia abierta y dos el contenido es educativo ¿eso ya lo vuelve un REA? Bueno no sé si también respondo yo o si quiere responder ahora María Soledad no sé yo desde con la presentación lo que también he intentado un poco pues incidir es que no solo un REA es un recurso educativo que tiene una licencia abierta y ya está o que tiene un formato reutilizable o que tiene una tecnología detrás pues una edición no, no es que va más allá tiene que ser un objeto pues esto reutilizable pero también pues esto que sea inclusivo que tenga puede ser utilizado en contextos digitales que esté muy muy pensado para que el estudiante pueda aprender desde diferentes ritmos de aprendizaje con diferentes capacidades si hay algún tipo de accesibilidad o algún tipo de eficiencia visual o de otro tipo que tiene que ser un recurso muy muy integrador pues eso inclusivo accesible no solo poner la licencia y ya está sino que tenemos que cambiar un poco el chip de decir bueno vamos a hacer recursos educativos muy personalizados para un tipo de estudiante vamos a currarnos vamos a hacerlos muy muy adaptados vamos a intentar llegar a aprender a hacerles aprender lo que de verdad tienen que aprender que puedan ellos autónomamente aprender es decir pensar un poco más allá si hay que hacer algún comentario de algún apartado de por ejemplo si estamos haciendo un vídeo pues hacer algún algún cuestionario de autoevalución para ir viéndose el estudiante va adquiriendo estos conocimientos no simplemente hacer una presentación estática ponerle una una creative como si ya está no 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 la verdad es que requiere una dedicación requiere un paso más allá requiere ponernos en lugar de estudiante en este sentido bueno yo soy de esta opinión que hay toda una parte de consideraciones didácticas y de inclusividad y diversidad más allá de las licencias y los formatos abiertos si también coincido con Gema precisamente como su nombre lo dice recurso educativo abierto y entonces un material que nos lleve hacia el proceso educativo ya sea para la enseñanza para el aprendizaje para la investigación y entonces en la conceptualización del que lo produce visualizar eso que es lo educativo de esto que nosotros estamos creando que es lo que se va a aprender con él y además de qué manera se va a aprender con él puede ser algo tan pequeño o sea incluso como una fotografía o algo un poco más elaborado como un multimedia o como las joyas que nos mostraba hace un momento Gema y entonces la granularidad de ese recurso va muy enfocado hacia qué es lo que se pretende que se aprenda con él o que se eduque o que se forme a través de ese recurso y desde esa perspectiva marcar como esos lineamientos tenerlo muy presente hacia quién va dirigido no lo dice Gema va dirigidos hacia la educación básica la educación media superior y entonces con base en ello el lenguaje que uno utilice cuando está elaborando ese recurso va a ser y también los caminitos instruccionales del diseño instruccional primero presentas esta información después esto y luego cierras con esto y hablando por ejemplo de los recursos que son un poquito más elaborados como un video o como una presentación de PowerPoint incluso cuidar mucho que las imágenes ahora hace un momento mencionaban las imágenes que ahí vienen el del cómics por ejemplo bueno yo creo que él dibujará no tendrá esa magia de poder dibujarlo pero otras personas no tenemos esa sabiduría y esa creatividad entonces buscamos imágenes y al buscar las imágenes es importante que busquemos imágenes abiertas el mismo Google tiene ahí unos botoncitos en la búsqueda avanzada que te dice ¿qué permiso quieres? y entonces no pues yo los quiero el licenciamiento abierto por ejemplo para las presentaciones que usamos nosotros cuidamos eso que las imágenes que coloquemos estén con acceso abierto para poderlas usar si es que no las vamos a incorporar nosotros o si las vamos a dibujar bueno pues ya es son nuestras imágenes y las podemos hacer de tal manera que tenemos que pensar en todos esos aspectos desde lo educativo el diseño la comunicación que sea atractivo que sea interesante las figuras el diseño gráfico y el culminar me gustó mucho lo que nos dijo Gema el que no sea una presentación por ejemplo vamos a hacer un podcast un pequeño video y que no sea que nomás expongamos nosotros sino que al terminar el podcast les pongamos unas preguntas ¿y de qué manera tú harías esto? ¿de qué manera en tu contexto incidiría este concepto? y entonces como hacer atractivo ese recurso dado que nos va a llevar tiempo y nos va a llevar también nuestra sabiduría hacerlo de una manera útil para que pueda ser rehusado por otros escalable juntarlos con otros y que puedan llevarlos a un diseño mayor de un curso entonces con todo eso tenemos que jugar cuando nosotros diseñamos un recurso educativo abierto me parece que también habría que considerar un elemento bien importante que es la la validación del mismo contenido porque si es cierto podemos tomar una imagen podemos hacer un video un podcast pero si nos sometemos a un juicio por llamarlo de algún modo entre expertos del mismo contenido pues si podríamos tener esta idea rara de que bueno ya tomé una foto la usé en un contenido educativo y ya hice un real cuando lo cierto es que hay un trasfondo disciplinar que efectivamente considera este aspecto tecnopedagógico la mediación que yo busco los fines y los objetivos didácticos educativos de aprendizaje de demostración de simulación etcétera etcétera pero que efectivamente de alguna manera no solamente está la intencionalidad educativa sino que también está este sometimiento a una validación entre expertos que de alguna manera también nos ayuda a hacer más grande de la va a tratar de contribuir y enriquecer porque si hay muchas preguntas aquí en el telegram en donde efectivamente la pregunta es pues si hay un vídeo y el vídeo habla de educación es un real y pues lo cierto es que hasta Steven Spielberg ha hecho REA entonces porque han hecho muchas películas que se han usado para fines educativos tanto de dirección cineastas fotografía, cuadros comunicación audiovisual y también el propio contenido de la película ha sido sometido a análisis de ejemplos educativos y creo que esa no es la intencionalidad de un REA creo que el REA está más bien en la comunidad que lo diseña y los mismos propósitos que la comunidad tiene, no sé qué opinen al respecto Sí, en los mismos aspectos éticos para trabajar con los recursos educativos abiertos, entra mucho esta cuestión, la ética para quien lo produce, para respetar también los elementos que está incorporando la veracidad la autenticidad y el apego al saber científico de lo que ahí se está transmitiendo, es parte de la formación de los recursos educativos abiertos, es parte de estos derechos y de esta ética en la que nos debemos de formar todos a su vez también hace un momento Gemma nos nos hizo alusión cuando hablaron del YouTube que como plataforma es una plataforma accesible y que ahí puedes encontrar de todo, incluso recursos educativos abiertos entonces puedes ahí de todo pero hay otros sitios más especializados como son los repositorios institucionales entonces los repositorios institucionales son las ventanas de las organizaciones educativas y como ventanas que son de su saber de su producción científica y académica lo cuidan por pares y hay comités académicos detrás de la aceptación de que algo se libere porque va pegado a una serie de alineamientos que como institución le interesa preservar y le interesa difundir entonces esos sitios esos sitios especializados que pasan por una evaluación de pares por ejemplo cuando escribimos un artículo nosotros y lo mandamos a la revista pasa por evaluación de pares científicos y entonces ya nos dicen sí o no y desde esa perspectiva se publica o no lo mismo pasa con los recursos educativos abiertos y los sitios donde nosotros podemos subirlos hay que cuidar esa evaluación de pares pero empezando por el productor hay que cuidar mucho la ética de lo que está produciendo porque va a llevar su nombre de autoría y desde esa perspectiva va a ser una ventana para el saber ¿qué opinas Gemma de todo esto? Sí, sí estoy completamente de acuerdo contigo la verdad es que sí y has hecho bien desde introducir esto del tema de los recursos educativos institucionales también pues eso para mostrar un poco pues toda la producción que se hace en la universidad o en el centro de investigación que no solo están los objetos de investigación que son muy importantes sino también el material docente o incluso documentos institucionales que pueden servir para otras personas también para hacer sus propios recursos educativos y en el caso de repositorios en el que yo estoy bastante metida en ello también pues un poco por mi pasado bibliotecario de administración de repositorios otra ventaja también que tenemos además del control de calidad y de mostrar al mundo la producción de la academia sería también que puedan ser localizables y recuperables estos recursos educativos abiertos que no quedan en el lindo de internet solo dispuestos cuando haces una búsqueda en google que pueden salir en la primera página o en la última dependiendo del SEO de cómo tienen el posicionamiento sino que son unos materiales que están etiquetados con unos metadatos que son tanto para las personas que buscan pues con los filtros de por ejemplo yo quiero un material de educación superior y pongo el full filtro de educación superior sobre diseño y no tiene que salir un material sino que también están con metadatos para las máquinas para los robots que hay por debajo para que puedan recuperar las búsquedas de los usuarios y también es importante que se interconectan entre diferentes repositorios de diferentes países o sea no solo por poner mi recurso educativo abierto en mi repositorio institucional solo lo ven los profesores o el país sino que otros profesores de otros contextos de otros países pueden llegar a ellos porque hay unos protocolos de interoperatividad entre repositorios porque son plataformas muy muy avanzadas técnicamente pues que a lo mejor entre Youtube o entre otras plataformas pues no se conectan no hay este entonces hay muchos beneficios de poderlos depositar en estas plataformas que son específicas para ellos La profesora Maribel Rodríguez pregunta que si pueden hablar sobre el caso de Sci-Hub y cómo es que se le generó problemas legales y a pesar de ello se mantienen como un repositorio abierto Bueno no es un repositorio propiamente es un sistema de indización entonces no contiene el Sci-Hub no contiene todos los artículos del mundo sino que los indiza los encuentra los ubica y entonces desde esa perspectiva bueno es un sitio abierto que desde la perspectiva legal sabemos se han tenido problemas pero lo cierto también es que abre la ciencia que es lo que pedimos mucho todos los que escribimos en artículos todos los que nos dedicamos a ser investigadores y a crear pasos adelante en el saber científico lo que nosotros deseamos es que se dé a conocer que se lea que se use que se reutilice y entonces ventanas como esa pues para mí son fantásticas con todo lo que se tiene amén de las cuestiones legales que pueda haber detrás pero el hacer accesible el conocimiento yo creo que es una tarea que todavía tenemos pendiente en el mundo y para esto el ámbito editorial pues está cada vez dando un pasito adelante tímidamente pero se está dando pasos adelante recordaremos que hasta hace no muy poco tiempo no teníamos tanta cantidad de revistas abiertas eran muy cerradas y muy celosas hacia las bibliotecas que tenían el privilegio de comprar ese saber que se generaba por los investigadores y estaba muy cerrado en esas puertas se han dado pasos todavía digamos poco a poquito y nos falta muchísimo camino por recorrer para que la ciencia esté abierta al mundo sea democrática y sea para todos y en ese camino estamos ¿verdad Gemma? Pues sí ahí estamos ¿verdad? luchando para que sea así de diferentes formas pues eso a través de las revistas abiertas a través de los repositorios abiertos y también otras plataformas que a lo mejor pues en el caso de los artículos pues tenemos firmamos unas políticas editoriales que a lo mejor pues muy restrictivas aunque bueno podemos elegir como autores pero que no nos permiten a lo mejor compartir el formato final ¿no? desde el formato ya editado de la revista pero a lo mejor sí que podemos compartir pues un preprint o un postprint y para ello hay estas plataformas estos repositorios donde lo podemos compartir entonces bueno pues todo lo que sea compartir en abierto y transferir el conocimiento que generamos hacia la sociedad de verdad hacia los ciudadanos y que cualquier persona pueda consultarlo y no solo las suscripciones que pagan las bibliotecas para los matriculados ¿verdad? y para los profesores como élite sino que todo el mundo pues mejor o sea yo estoy a favor cumplidamente del conocimiento abierto Fabio Coradini nos dice que existen importantes perspectivas para la promoción de nuevas educaciones mediadas por los REA apuntando precisamente al desarrollo de estas interfaces en el contexto de la educación formal algo que favorece el surgimiento del potencial de estos recursos la colaboración la autoría y el establecimiento fortalecimiento de redes ¿no? que es algo que se ha estado discutiéndonos una cosa es la tecnología que nos permite elaborar los REA la tecnología que nos permite difundir el propio REA pero creo que lo que todavía nos falta mucho por discutir son los elementos preliminares los previos de la elaboración del REA que me parece que sí es esta parte ética primeramente de que el recurso tendrá que ser sometido a una comunidad con porque obviamente las editoriales su justificación es el gasto que tienen en esta revisión en esta difusión en esta socialización del contenido y por eso ellos justifican sus elevados costos de suscripción ¿no? cuando en realidad lo cierto es que mucho del trabajo es parte del profesor que escribe y pues que trata de hacer la revisión me parece que esa parte ética la estamos sobrepasando creo que esta autorregulación disciplinar la tenemos porque es un amor que tenemos a la disciplina a la cual estamos adscritos no dudo que hay quien escribe y publica por los fines de fama y prestigio y que las universidades a veces eso es lo que exigen y a veces en esa exigencia pues exageramos ¿no? en esta sobrepublicación pero me parece que hay comunidades que entienden más bien esta filosofía que respalda al REA ¿no? que es este acceso abierto al conocimiento que la realidad del conocimiento es de la humanidad no de quien lo y quien lo use y como ya señalaba tanto la doctora Gema como la doctora de Soledad pues efectivamente hay que guardar esa autoría hay que respetar hay que reconocer ese autotrabajo pero lo cierto es que ese conocimiento puede contribuir a la mejora de la cultura de la sociedad de las disciplinas Leobardo Rosas Daniel si me permites yo quiero hacer alusión a algo que nos invitó Gema muy importante que es precisamente el formarnos en los derechos de autor esto que nos dijo ella sobre los derechos patrimoniales y los derechos morales son tópicos que deberían estar en todos los planes de todas las carreras profesionales de las universidades y que no están lo estudian los compañeros que estudian derecho que estudian leyes ellos ellos saben de esos derechos pero todos los demás incluidas las áreas de educación psicología ingeniería arquitectura mercadotecnia contaduría finanzas que tanto saben sobre los derechos sobre los derechos de autor los derechos patrimoniales los derechos morales cuando creamos una obra cuando trabajamos con obras y a su vez también cómo podemos atribuirle un cierto significado de derecho a lo que nosotros generamos entonces ese tópico es bien importante y yo agradezco mucho a Fabio la pregunta que hizo al respecto y la reflexión sobre ese tipo sobre ese tipo de derechos bien pues bueno ya para ir cerrando los últimos comentarios Eduardo Rosas comenta la mesa de recursos educativos abiertos nos proporciona información importante para poder utilizar reutilizar y elaborar reas en nuestras instituciones educativas tomando en cuenta los aspectos pedagógicos tecnológicos y sobre todo los aspectos culturales y éticos Sí bueno efectivamente es un poco sí confirmo que es así es un poco lo que hemos estado comentando al hilo de los anteriores comentarios también de los asistentes y en este caso también quería compartir otra reflexión en esta línea que me venía ahora cuando estaba hablando María Soledad en el hecho de que los profesores tampoco en el caso profesores formadores investigadores no tienen por qué trabajar solos y solados sino que qué mejor que compartir a lo mejor uno es un poco más creativo pues a la hora de crear un vídeo otro es más compartido más creativo a la hora de explicar un concepto pues qué mejor que poder compartir estos recursos que a veces antiguamente o tradicionalmente cada uno hacía su recurso para su clase y solo lo enseñaba a sus alumnos y ya está no tenías un poco el feedback de otro profesional de otro colega que te puede decir oye pues mira yo lo mejoraría de esta manera o yo añadiría esto sin por esto dañar tu ego o sea tú eres el autor y bueno no sé cuando compartes y cuando discutes cuando haces un comentario pues vas aprendiendo los unos de los otros pues un poco esto sería la filosofía más allá de compartir y reutilizar y las licencias que también pero pues no tener miedo como comentaba María Soledad saber cuáles son nuestros derechos cuáles podemos ceder cuáles no y simplemente compartir las ideas y poder aprender los unos de los otros porque el beneficio al final es el estudiante y nosotros mismos como docentes también aprendemos de nuestros docentes me parece que ahí hay una brecha bien interesante porque me parece que también a través de los REAC esta nueva lógica de la docencia actual también podemos aprender de las perspectivas que tengan de mi propia misión del contenido porque no nada más es la sugerencia de yo cómo lo enriquecería sino inclusive cómo está este elemento que tú estás señalando en el REAC cómo lo vemos en otro contexto cómo lo vemos en otro país en otra cultura con otras necesidades y eso nos permite aprender porque lo cierto es que pues ya estamos en un conocimiento muy abierto valga la redundancia ¿no? de esto de los REAC sino que a veces decimos bueno ahorita estoy trabajando en la Ciudad de México pues ya de mañana las posibilidades tecnológicas posiblemente me permitan colaborar trabajar en Europa en Asia en Sudamérica donde los contextos son tan diversos la disciplina podríamos decir que es la misma base pero la ejecución legal política cultural implica ciertos cambios que desde la publicación del REAC se pudiesen dar estos lazos de intercambio ¿no? de cómo se han ido escalando esta posibilidad de rastrear qué ha sido de estos recursos ¿no? una vez publicados editados y difundidos cómo los han trabajado otras instituciones otros profesionales creo que esa brecha que plantean es bien interesante pues nos acercamos al cierre no sé si quieran regalarnos unas palabras últimas de cierre tenemos cuatro minutitos minutito y medio para cada quien para darnos pie a la segunda mesa pero creo que esto ha sido bien interesante bien analítico bien reflexivo porque efectivamente pues nos dieron a conocer lo que se está haciendo y un poco la lógica más estructurada de cómo se hace esto del real bueno pues para cerrar esta temática y más que cerrarla abrirla porque es lo que pretendemos con este tipo de panel abrir las nuevas vías para los recursos educativos abiertos y los materiales yo quiero enfatizar dos aspectos con las invitaciones uno de ellos es seguirnos formando en el tema de los recursos educativos abiertos seguirnos formando como aspecto sustancial de cómo podemos nosotros elaborar joyas de saber para el mundo el segundo aspecto que quiero enfatizar es la colaboración que ya lo han enfatizado aquí ya lo han dicho esa colaboración esa capacidad de dar a los demás el saber que tú tienes el trabajo que te costó hacer un examen fantástico o una presentación o un video esa colaboración que tú tienes de apertura para que vea otros contextos pueda ser utilizado en otros sitios eso es muy valioso además el escalar ese saber en prácticas abiertas con otros colegas hoy tenemos el lujo de estar aquí en la Ciudad de México donde está Daniel en Cataluña donde está Gema cerca de Barcelona y yo en Monterrey entonces estas prácticas estoy segura que pasado mañana nos van a llevar a otras prácticas más adelante pues esas prácticas ubicar aquellos colegas con los que tú tienes alguna conexión alguna posibilidad para hacer más grande lo que tú quieres transmitir en esta colaboración y escalamiento de tus posibilidades de tus materiales el buscar diferentes miradas interdisciplinares incluso de puntos de vista diferentes es lo que va a enriquecer lo que uno está generando voy a cerrar diciéndoles por ejemplo la presentación esta que acabamos de realizar ahora mismo yo ya puedo visualizar que han bajado la presentación en Colombia en Estados Unidos en Brasil en el Reino Unido y entonces bueno este fue un encuentro y eso es lo que nos da las posibilidades de los recursos educativos abiertos abrir el conocimiento compartir encontrar redes encontrar colegas con los cuales trabajar y seguir aportando a la democratización del conocimiento muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias bueno no puedo añadir mucho más a estas palabras tan esperanzadoras y de tanta energía de María Soledad la verdad es que es esto un poco nosotras pues creemos en ello nosotros creemos en ello esperamos que ustedes también animamos a que todo el mundo se suba este carro de la apertura porque es el futuro y porque es la manera de llegar a todo el mundo el saber no es un tesoro que tenemos en un claustrado o en unas paredes sino que se tiene que transmitir a todo el mundo pues para que circule y para que podamos ser pues más autónomos como ciudadanos del mundo entonces en este sentido pues volver a comentar aquello pues formarnos hay materiales formativos como antes presentábamos este recurso del kit de rea otros recursos también que hemos presentado en las dos presentaciones el tema este de iniciativas pues para para que sean incluidos dentro de la educación curricular lo que comentaba también María Soledad de la parte esta de las licencias que todos deberíamos saber de ellas es una formación transversal que nos falta a lo mejor en los diferentes grados que estudiamos y posgrados y bueno pues animar esto a que todos puedan empezar para crear rea compartirlos y podamos esto pues hacer una red internacional de compartir conocimiento accesible para todos en diferentes idiomas simplemente esto ya está todo dicho muchas gracias por la oportunidad de participar ha sido muy muy interesante muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias conozco